Un día normal empieza a las nueve menos cuartos, somos muy matinales, con unos ejercicios de calentamiento, tanto físicos, yo utilizo una técnica que se llama canta y movimiento, entonces entrenamos un poquito todo el cuerpo, igual que los futbolistas, pero con todo lo relativo al canto, lo que nos ayuda a cantar bien. A mí este curso me ayuda porque durante el año yo trabajo, hago muchas cosas y nunca tienes una semana en la que digas voy a estar 24 horas de entrada en un repertorio, estudiando, pudiendo preparártelo, un director de escena, alguien que está todos los días, entonces me ayuda a durante una semana coger todo lo del año, recuperarlo y todo aquello que no está bien, hacerlo más profundamente, profundizar en la partitura. Es utilizar todas las habilidades de nuestro cuerpo que van con el canto, con la voz, para cantar mejor con el aire, le llamamos canta y movimiento porque hay muchísimos movimientos del cuerpo que ayudan a que el aire sea más rápido. Cantar es una cosa que hacemos con el aire, digamos, por decir, eso es aire que se mueve y lo movemos desde el diafragma. Cualquiera de vosotros, dos, lo puede hacer, digamos, ¿no? La novedad más destacada de este es que pasamos a formar parte de Mentoring Music Matters, que es una entidad que nació un poquito también al amparo del Conservatorio de Alcañiz y para nosotros es un cambio cualitativo importante porque requiere una atención, requiere seguir una serie de normas que ya las buscábamos, que para nosotros es, como decir, que seguimos un estándar de calidad, que los alumnos eso lo valoran, los padres de los alumnos también, para nosotros nos da un prestigio y para Mentoring también, puesto que ellos también buscaban tener un curso de canto integrado dentro de su formación. Desde siempre me ha gustado cantar mucho y, pues, a través del Conservatorio me enteré que estaba este curso y decidí apuntarme. Yo he hecho este curso tres años y, bueno, me enteré por mi profesora de violonchelo que en el momento de decidir sobre el futuro, pues, le planté la posibilidad de hacer canto y me lo propuso. Es la primera vez que vengo al curso y la primera vez que hago canto también y me apunté porque me gustaba cantar por mi cuenta y con la guitarra porque fue al Conservatorio pero es el primer contacto que tengo profesional. Empecé a trabajar un poco acompañando a cantantes que a mí me gusta y entonces conocí a Ana y estaba con sus clases, con sus alumnos, pues, ella hacía clase y acompañaba. Entonces, luego salió esto de curso y me pidió que me acompañara. Que el actor puede dar prioridad a la interpretación y sacrificar la voz y, entonces, la interpretación para un cantante la tenemos que plantear desde esta premisa. Tenemos que priorizar la voz y la interpretación, el movimiento, sobre todo, del cuerpo, se tiene que adaptar a la respiración del cantante. Gracias. 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 Gracias.